Llega el autosale de Backcredomatic con una tasa insuperable de 6.99%. Llévate la cuota más baja del mercado, garantizada en todas las marcas y modelos de carros del país. Presentamos nuestro autosale del 1 al 14 de marzo, acelerando tu oportunidad de comprar carro nuevo, trayéndote la tasa más bajo que alguna vez has visto. Sabemos que estamos pasando por tiempos difíciles, pero eso no puede detenernos para cumplir nuestros sueños. Como tener un carro nuevo y qué mejor manera de hacerlo que aprovechando una tasa insuperable del 6.99% y muchos beneficios más. La cuota de nuestro autosale es sin duda insuperable y dura los 8 años plazos de crédito. La cuota incluye seguro de daños bajo una poliza con excelentes precios con la aseguradora AXA, una de las empresas más sólidas del país. Puma Energy presenta su gran promoción Puma a Full. Con la cual invita a sus clientes a participar en todas las estaciones de servicio Puma del país. Son más de 250.000 dólares en premios que los clientes tendrán la oportunidad de ganar con Puma Full. Que incluye una camioneta BMW 2022, dos autos BMW último modelo, tres motos BMW 2021, dos premios de 5.000 dólares en efectivo, 14 premios de 1.000 dólares en efectivo, 14 premios de gasolina gratis por un año, 100 vales para ser canjeados en Super 7 o uno de los 1.000 premios instantáneos. Sorteo en honor a los 56 años de la Orquesta Casino. Este miércoles hemos visto un derroche de talento de músicos andoreños que siempre han puesto en alto a nuestro país. Actualmente la Orquesta Casino es liderada por la hija de Don Tito, Janet Quinteros, quien trabaja con la agrupación para satisfacer los gustos musicales de todos los andoreños, llevando su ritmo a los Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica. Haciéndonos bailar con sus diferentes canciones. La Lotería Nacional decidió reconocer la amplia trayectoria artística de la Orquesta Casino, apareciendo su imagen en un millón de vigésimos que han circulado a nivel nacional. Este sorteo tuvo una bolsa de premios de más de 800.000 dólares, entre ellos un primer premio acumulado de 200.000 dólares. También se les hizo la invitación a que el próximo sorteo formen parte de los sortudos de la Lotería, para que compren sus pedacitos. ¡Adiós!